He nacido en una sidrería. La vida me ha ido llevando a eso y al final me ha llevado a lo que es mi origen y mi esencia. Soy Arantxa de Gozquiza y soy una mujer que cuenta. Tengo muy metidos los olores de la manzana en la prensa, los olores de la sidra, la gente que venía a probar a la sidrería, los versolaris que venían, porque a mi padre le encantaba. Desde pequeñitas, nosotros hemos estado en la sidrería, sirviendo las tortillas, hemos tenido relación con los clientes de casa. Estudio de Derecho. Falleció la mamá y entonces me pidió el Aita como hija mayor y somos dos hermanas. Cuando tocó tirar el carro, se tiró. Mi padre, mi Aita, hubiera querido un hombre, un chico, un hijo. El hecho de ser mujer no era fácil y menos hace 30 años. Estabas en un segundo plano, éramos hijas de Antonio. Y así fui aprendiendo. Fui aprendiendo de una forma natural. Fue duro para mí el año en que mi Aita no bajó a la bodega a acompañarme. Me di cuenta que estaba sola. Mi amona falleció cuando yo tenía seis años o así. Para mí, no me había pasado esto nunca. Era una mujer de muchísimo carácter. No se dejaba dominar. Yo creo que mi inconsciente ha sido un modelo a seguir. Y de hecho, cuando se enfadaban conmigo, me decían, eres igual que la abuela, que la amona. Para que el mundo de la sidra tenga futuro, teníamos que reforzar la identidad de la sidra vasca. Entonces, ¿en qué te tienes que basar? En la materia prima. En ese momento tenía 48 años y dije, me parecía un reto tan heavy. La asociación lleva más de 60 y tantos años. Al final de cuentas, en el mundo de la sidra, si estamos donde estamos también, es porque otros que nos han precedido han trabajado para ir adelante. Entonces, somos una cadena, ¿no? Somos un pequeño eslabón de esa cadena. Fue lo más duro el sacar el Euskal Sagardoá porque era la forma de que la sidra vasca tuviera futuro. Para la denominación de origen, se ha sacado el ADN de 115 variedades de manzanas, sidreras, y sabemos que hay más. Eso es lo que nos da identidad. No somos conscientes de lo que hay detrás del producto local. Por ejemplo, el choch es algo que nos identifica en todo el mundo. Nos encanta que el paisaje esté limpio, que esté verde. ¿Eso cómo se hace? Con el esfuerzo de unas personas que mantienen los campos, los trabajan. Esa es una materia prima que tenemos aquí, producto local. Y ya el máximo nivel de calidad, no cabe duda, que tienen los productos ecológicos. En esta vida, para mí, ha sido siempre muy importante saber a dónde quieres llegar.